Hola Saltarina Hola Saltarín Mira, te voy a enseñar un baile que vas a flipar Mira, a ver a ver a ver a lo que he aprendido esta noche ¿Pero qué es este? ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿A que mola? Bueno, puedes seguir intentándolo Que sí, ya verás, un beso Guapa, dame un besito ¿Qué estás pensado que no? Un beso, que sí, que sí, al principio ya verás Mira, 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 te voy a enseñar un baile que vas a flipar Un beso, que sí, que sí, que sí, que sí, que sé que me quiere ¿Que te has pensado? Mira, ya me la va a flipar ahora Menudo Michael Jackson Te, a que te mola A ver que le quita el entusiasmo a este Me ha parecido ir y decirte que quería darme un beso Que lo sé Ven ahí, que te lo has perdido Si, parate va, espera que te voy a hacer un baile Que te cagas, mira ¿Que te parece guapa? Ay, que graciosito Cabrón, me gusta más Dame un besito, dame un besito Bueno, tampoco te pases Que no Que no Que no me toques Ay, que apretadita que esta hija Esta, mam, mam Esta pa mojar pan Suelta, anda Que así El caso es que tiene un cuero Te voy a dar una foto 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 Y te voy a dar una foto Y te voy a dar una foto Ay, qué bonitos ¡Narayuciduchirile! ¡Vamun, papá! ¡Me paga! ¡Que te voy a cojer! ¡Narayucidipolemon! ¡Narayucidipolemon! ¡Este culito! ¡Este ya me cuento no está huerta, vega! ¡Vega! ¡Este la huerta! ¡Este culito! ¡Vamun, vamun, vamun, vamun! ¡Esto no puede ser! ¡Vamun, cremillo! ¡Vamun! ¡Vamun! ¡Creebillo! ¿Dónde va?! ¡Dónde va?! ¡No me lo diré en la comida, this! ¿Pero qué me están contando? ¿Qué comiste aquí, Lesslie? Y encima se va a lentejar, te jode Ibai se me deja aquí Estoy blipando yo, ¿ahora qué hago? Vamos a ver todos los ensayos para nada ¿Pero qué es esto? Vamos a ver, ¿qué es esto?